Y con la dama de la salsa muestra, Betty de Romero. El hombre que le pega a una mujer, no tiene mucho de bravo y lleva las que perder. El hombre que le pega a una mujer, no tiene mucho de bravo y lleva las que perder. No me levantes la mano para dar donde besaste y dejarme adolorida por el cuerpo de tu placer. El esclavo fui para ti y tú me amó y señor, el dueño de una cabeza que apretaba por amor. El hombre que le pega a una mujer, no tiene mucho de bravo y lleva las que perder. El hombre que a la fuerza da a entender, que lo que gana en amor, a golpe se echa a perder. Yo lo tengo que decir y lo tengo que gritar, el terrible malestar que a golpe estás a mi ser. Lo siento mucho por ti, porque tú abusas de mí, frente a uno de pelo en pecho que echarías a correr. El hombre que le pega a una mujer, no tiene mucho de bravo y lleva las que perder. El hombre que le pega a una mujer, no tiene mucho de bravo y lleva las que perder. El hombre que le pega a una mujer, no tiene mucho de bravo y lleva las que perder. ¿Cuál te tiene que ser? ¿Quién le pega a una mujer? Ay, la cara que tú hacés, ahora la quieres, yo me la busco ¿Cuál te tiene que ser? Aquel de la mente de 5 o 10 ¿Cuál te tiene que ser? El que no respeta a una mujer ¿Cuál te tiene que ser? Ese hombre que no aprecia un buen querer ¿Cuál te tiene que ser? Porque al golpe es el amor que te perdés A perder, a perder, a perder, a perder ¿Cuál te tiene que ser? ¿Cuál te tiene que ser? Levanta la mano, que es para con el campo ¡Tocador! ¡Fabroso! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!